Muy buenas noches, ¿qué tal? Soy Seri Casas y vamos a jugar un poquito a No Man's Sky en nuestro capítulo 21 ya, de lunes en lunes, ahora ya sí, de lunes en lunes, vamos haciendo un capítulo cada semana de No Man's Sky los lunes. Pues y nada, muchas gracias a los que nos veáis en diferido, en Twitch y los que nos veáis en resubido luego ya en YouTube. Iba a poner, iba a deciros, pongo la intro del canal, pero aquí no tengo intro del canal, así que en breve, a ver si hay suerte, empezaré a comprar un poquito cositas ya por, ahora que se está levantando todo el tema de seguridad y tal, compraré alguna cosita por internet y lo primero que tengo en mente es una capturadora y con ella pues podremos pasar lo de la Xbox, pasarlo al ordenador y hacer el stream desde el ordenador y entonces empezarán a tener todos los streams en el mismo formato, porque ahora tenemos un formato con juegos de PC y otro con juegos de Xbox, ¿no? Que es este formato así sencillito, que no está mal, pero bueno, me gustaría poder poner alguna cosita más. Y nada, vamos a darle, acabo de ver, por cierto, ya que conste aquí, día 5 de mayo del 2020, acabo de ver ahora mismo el final de la gran saga Star Wars y me he quedado un poquito flachado, estoy un poquito flipado y además digo, bueno, pues toca No Man's, pues venga, me va bien porque el tema espacial me va y llevamos 98 horitas de partida y... en esta única partida que hemos jugado y me da la sensación que... que hay partes del juego que tenemos un pelín trilladas pero hay otras partes que aún no hemos no hemos ni empezado a mirar, ¿no? Entonces, bueno, creo que el juego nos dará para muchísimas horas y ya es mi idea de tener este juego un poco el juego de lunes durante bastante tiempo y ahí vamos varias semanas así y me parece interesante empezar la semana con un poco de estrellas y viajes por el espacio y tranquilidad y por eso pongo con calma turno de noche power así que espero que disfrutéis un poquito conmigo de este viaje al relax al sosiego espacial y nada simplemente comentaros eso que he visto el final de la saga no voy a hacer ningún comentario muy ahí muy concreto porque no quiero spoilear a gente que quizá no haya visto el final pero bueno comentaros que que sí que es verdad que algunas personas me habían dicho alguna cosita y más o menos coincido con ellos en que hay un poquito de luces y sombras nunca mejor dicho y hay cositas que me han gustado y hay algunas que no pero bueno me he quedado un poquito así con el rabo torcido que se dice ¿no? pero hay cositas que están bastante chulas pero más allá de esto tampoco os puedo decir nada a ver este motor de pulso me da que me daba esto instalar combustible eficaz lo podemos instalar aquí ah mira 1% más de maniobrabilidad vaya vaya chusca vaya chusta madre mía que cosa más cutre vamos a ponerla cerca de aquí a ver esto es bueno lo vamos a poner aquí debajo una mejora moderada para motor de pulso me parece un poquito cutre un 1% más de maniobrabilidad y me ocupa un hueco de la nave bueno y me gustaría ponerlo aquí pero no tenemos huecos de aquí así que nada tenemos una gran misión que era este el tema de la expansión de la base que estábamos haciendo pero hicimos este salto y nos fuimos al carajo ¿no? entonces ahora estábamos en este yo pensaba que estaba yendo hacia el regreso a mi zona pero el último salto que hice me fui me alejé supongo un poquito más básicamente porque no controlo demasiado el tema de los saltos anda enséñame una palabra símbolo de misterio me enseña nuevo digo esta nave que chula es me recuerda mucho una nave un poquito así de los Star Wars vamos a ver vamos a ver que hacer una oferta por la nave es una clase B tiene esto que me gusta mucho vamos a ver negociar precio un milloncito solo pues está muy interesante esta nave esta mejora del lanzamiento es muy chula que se recarga automáticamente y pues es así para explorar está muy chula en cambio me han dado esta chusta de 1% más de maniobrabilidad pero bueno tengo esta que es un 20% menos de coste entonces cada 10 en vez de yo que sé en vez de costarme me puede hacer cuatro saltos puedo hacer cinco o algo así en vez de hacer ocho o diez o algo así tampoco es mucho pero un poquito tiene el hiperturbo tieso y cuatro huecos de tecnología no vamos a vamos a declinar obviamente la nave estéticamente es muy chula pero no no nos interesa ahora Ascent Geek Channel te está alojando muchísimas gracias Ascent Geek Channel thank you vale recuerdo que habíamos llegado a esta zona y llegados aquí dijimos bueno ya que estamos aquí vamos a explorar un poco esto ya que estamos aquí esto sin descubrir metal plata cobre gran cantidad de centinelas pae 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 me parecen tenéis que aparecer todos los cargueros en mi cara ahora mismo que ha pasado ah mira las naves me han me han fastidiado el pulso vamos a aprovechar para romper algunos estereos en el camino estos son de un color diferente parece mira oro 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 plata y estos raros a ver toma me pita de plata paun funa pensaba que decía fauna y es funa ahora sí vamos para abajo vámonos planeta muy bastante tocho bueno me he pegado me he pegado me he pegado un buen viaje ya a ver vamos a dejar que cargue mapeado un poquito así regular veo en el suelo medio hexagonal así ahora parece que cambia cambia un poquito por el tema del textureo pero vamos a ir cogiendo la inclinación que toca planeta más chungo me ha tocado no hay nada vamos a correr un pelín vamos a ir hacia esa estructura que tiene forma como de pez parece como una gran roca todo el planeta lleno de estas estructuras de pez como que no despejado si no hay nada vamos a bajar atmósfera atmósfera baja detectada no hay temperatura planeta de espíritu abandonado pacífico frecuente inexistente ausente guau que chunguez de planeta vamos a escanear lo que podamos pero si no hay flora o sea si no hay fauna solo flora solo hay piedrecitas a ver esa piedrecita que es diferente no hacer un escaneo ahí que hay un huevo hacia esos marcadores de oxígeno pueden ser plantas o algo no es una planta de estas especiales que bueno depósito de metal oxidado bueno veo que es el planeta más aburrido del uff vaya piñazo eh no no vamos a ver si podemos pillar veo que está a ver un momento está bajando mucho lo del soporte vital vamos a meter oxígeno vale vamos a ver si podemos pillar de hidrógeno y no nos saltan los vigilantes estos necesitamos mucho de hidrógeno para el tema de la fragata que hoy quería volver a poner en marcha el tema de las frajatas y tal así que todo el de hidrógeno que encontremos lo vamos a coger vamos a volver a escanear hay marcados vamos a por esos dos marcadores de ahí que están muy lejos o que no están ahí corre por cierto he visto un poquito muy poquito lo que he estado jugando ya estamos mira el robot todo esto he estado viendo lo que ha jugado un poquito Fran el estreno del Death Stranding en nuestro canal y nada espero que os haya gustado la verdad es que yo no lo he podido disfrutar porque estaba con la película pero bueno me ha dicho que era un poco raro en general el juego que no sabía bien bien lo que estaba pasando bueno veo que este planeta vamos a pillar el hidrógeno van a venir o que está bastante lejos el robot me he esperado que se fuera vale vale vamos a ver que nos dan por registrar el planetita 19 nanites necesitamos 25 necesitamos 22.000 eso es una planta no eso es un depósito de metal oxidado y 2 vale veo que cristales de nitruro sódico vamos a ver eso ufff hay poca atmósfera aquí mira no caigo casi pues nada vamos a ir pillando estas ahí que hay carbono condensado no me interesaba eso planta rica en sodio no 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 era eso era esto nitruro de sódico eso 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 plus cristales de nitruro sódico sabes que es corre no sé si estarán aquí o donde estarán pero bueno viene el bicho ahí que están no estará aquí a ver no Johnny estará ahí abajo bueno pues vamos a ver con la nave voy a marcar bueno iba a marcar esos cristales pero hay hay más nos veremos desde desde la nave que son estos amarillos grandes vale vamos a ir por la nave nos bajamos de esta piedra que no la hemos subido que protegiendo el de hidrógeno eh y da ganas de matarlos así tirarás estos da ganas de pegarle de lichis déjame jugar hombre oye que lento voy es que me he ido muy lejos corre hoy he cambiado la jarra por una botella de agua fría que bueno empieza a hacer calorcito empieza a entrar finísimo el agua fría ya a ver escaneando vamos a ver si encontramos algo por aquí pero lo veo complicado eh que nos la jugamos y pasamos por ahí debajo venga hombre será habrá pared invisible pues no hemos podido pasar que bueno no hay nada en este mundo no hay nada destacable oh piñaz escudos saltándome los vídeos ya voy por más de la mitad de lo que he hecho ah vale pues ha estado casi dos horas eh Fran si Fran me ha comentado que ha tenido una actualización y estaría haciendo el camino que ha hecho con vosotros vaya piñazo de pegar para arriba por lo que te decía Fran no me queda un poquito raruno con la película eh quizá tenía muchas expectativas porque era un final así de saga importante dices que Kojima es 70% vídeo es 70% juego pues mira tengo claro entonces que es un juego al que no voy a jugar porque vi tanta cinemática por ejemplo este es perfecto no hay cinemáticas a mi esta trilogía no me ha gustado es que sabes que pasa que los personajes clásicos por decir algo los personajes primeros Luke Leia Han Solo son personajes que los ves como con un peso ¿no? los ves como con una manera de hacer con yo que sé con su ética con su estilo su carácter en cambio ahora en esta en la primera saga ves un una Padme que es flojita pero bueno le echa un poquito de ganas ves un ves unos unos jedis que bueno que aguantan el tipo fíjate yo que sé un Bindu que es flojito pero todavía sí me gusta mucho más que bueno exacto incluso las precocaciones son mejores sí, sí lo que te estaba diciendo que yo ahora viéndolo en perspectiva me parecen más interesantes la el episodio 2 episodio 3 todo y que son flojos los veo muy infantiles de esos episodios me parecieron más interesantes por la parte de los Jedi del maestro del bueno de todo el rollo del maestro y el y el Padawan hay yo que sé algunos jedis hay que son muy chulos creo que se ha destacado yo que sé se ve no sé se ven muchísimos jedis interesantes quizá los actores pues no los son tan chulos como los de la saga original pero yo creo que están a la altura hay un Obi-Wan ahí que aguanta el tipo bastante bien el Koi Gojin bueno pues no está mal es un personaje que quizá yo hubiera explotado más pero yo te digo me parecen más interesantes que lo que hemos visto en esa tercera saga que claro tienes al piloto que sería como sería como intentar emular un Han Solo luego tienes al Jedi que es novato exacto los actores son más pepinos en la precuela y luego tienes al al clon que se ha fugado está muy bien pero te digo yo le veo que le falta ese trío de actores no 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 tienen tanta tanto carácter no sé tanta no les coges el mismo cariño que a los otros no sé por qué un mineral que no había visto a mi gusto el top 3 son la 3 la 5 y la 2 bueno es que la la 3 la 3 es que la 3 fíjate que yo con la 3 ahí hay cositas de lo de la 3 que a mi no me no me no me convencen eh a mi que un Jedi tan rápido se pase al lado oscuro y empiece a matar a niños y tal eso eso yo no me lo creí en ningún momento yo creo que eso tendrían que haberlo hecho con haberlo empezado en la película en la segunda película que hubiera tenido un poquito más ese lado oscuro hubiera estado ahí más latente más en chup chup no tan de venga pues me paso al lado oscuro porque Padme no sé qué y dices venga hombre ¿sabes? yo ahí la veo la 3 ahí me no sé me saca mucho de la película porque son cosas que dices esto no lo haría hombre esto no puede ser o sea a ver pero bueno dice a lo mejor la 2 y la 4 estarían empatadas es que la 2 está muy bien y la 4 lo que pasa es que la 4 es el inicio de todo entonces también le tenemos un cariño especial a esa película bueno este planita no tiene nada más que ofrecer por lo que veo vaya ahí está más chungo me he ido a llevar bueno lleva desde la 2 teniendo cosas de malote ya bueno pero el rollo este del bueno y del amor y quiere va a perder lo veo un poquito flojo ya te digo no lo veo como para que un personaje como él se ponga a matar a niños es que es que la quiero mucho es que la quiero mucho anda ya hombre no me jodas eh que es eso hay un centinela ahí flipando creo que se ha quedado enganchado o hay algo ahí no es el centinela lo que hay ahí si se ha quedado enganchado el centinela porque se queda ahí dice pero en la 2 mata si si fíjate pero esta escena por ejemplo me parece más interesante y más muchísimo más creíble que la del final del 3 porque son unos tíos unos bandidos que están secuestrados violados y a su madre eso me parece fíjate lo que quiero decir muchísimo más creíble y me encaja perfectamente con con el rollo que lleva él pero lo de la 3 tío si los los tusken los moradores o no sé no sé qué son si son como una especie de moradores ahí de ahí y piratas y bárbaros y tal sí pero ya te digo eso me encaja porque bueno se le puede ir la olla y más de unos cuantos bichitos pero no se carga no que no que no la escena esa de del del templo Jedi con los niños eso no se lo cree nadie bueno parece ser que aquí no hay nada más eh me puedo darle vuelta a la planeta que no a ver un momentito voy a hacerlo de registrar me dan 6 nanitas más y el mega combate veis pues ese sí ese sí porque es un combate es un duelo están picados pero son adultos no sé son son dos guerreros que están dándose pero que no que no que no que no que no y te digo ya hay cosas de la de la 3 que me sacan mucho de la serie de la saga entera me me revinden además es que tampoco también esperan casi al final de la película para hacerlo y además te tengo que decir que la 3 con la de ahora tiene muchísimas cosas ahí en común con el tema este del oscuro del dilema del odio el odio lleva al lado oscuro el miedo lleva al lado oscuro y tal eso sí que está entre comillas encajado y me ha parecido interesante en el capítulo 9 pero el resto bueno no sé por ejemplo en el capítulo 9 he visto un par de muertes como bastante gratuitas ¿sabes? no os digo más por si alguien nos ve que no la haya visto pero hay dos muertes súper gratuitas ¿qué dices? bueno pues veo que aquí no hay nada más vamos a ir hacia arriba vamos a saltar directamente dice y bueno el final de la 8 es ilógico el final de la 8 final de la 8 ¿cuál es? el combate que se ponen a combatir juntos te refieres a eso Frank yo es que me las vi ayer las dos para ver hoy la 9 ah bueno fíjate que ahí en esa te voy a decir ese combate tiene muchas similitudes con el primer combate en la no sé si es en la 4 o en la 5 que hay bueno en la que está contra Darth Vader y está Obi-Wan que es el señor mayor de la primera saga y es cuando Obi-Wan con el combate de Obi-Wan consigue que huyan ellos de la de la nave donde están ¿no? entonces al final del combate repliega la espada y también se funde y se ven solo las ropas ¿no? ahí sí que veo esa similitud con con Obi-Wan que se sacrifica para que ellos puedan huir yo a ver me hubiera obviado lo del viaje astral eso me lo hubiera ahorrado quizá lo hace más espectacular simplemente creo yo lo hace como más épico pero bueno yo ahí veo esa similitud y me parece interesante lo que pasa después lo que pasa después de eso es que huyen ¿no? huyen y huyen por el túnel de los animales de hielo y y ella coge y tumba lo que van a encontrar así a las bravitas y ella mueve las piedras ya 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 es que bueno sí no sé yo supongo que ahí de alguna manera también piensa que es un actor que ya no es un actor no un personaje que ya de alguna manera había llegado al límite y ya no sabían un poco ya tenía que dejar paso a las nuevas generaciones también entonces bueno al menos con este y fíjate lo que voy a decir al menos con este hacen que que sea mínimamente espectacular como acaba porque con otros no con otros es pim pam se acabó fuera y dices joder eso a mí sí que me reventa tienes yo que sé tienes tienes personajes que han estado años y años películas y películas ahí joder con los drones ¿no? no me voy a dejar hacer nada ¿o qué? a ver escanea vale se me ha ido a distancia que sí que sí que además te doy la razón porque yo me lo hubiera ahorrado pero hubiera hecho la escena diferente también un combate no está guay maestro maestro contra discípulo me parece interesante pero bueno más que eso tenemos aquí mismo una piedra del saber voy a explorar un poquito y luego me voy a la zona de la base esta que hemos encontrado aquí en medio opa pues te digo hay cositas que me quedan un poquito y otras que me han molado muy buen friki que soy he visto a Lando que le han dado un poquito más de protagonismo le han dado ahí como un poquito de peso y de relieve al final y tal tiene un rollito ¿sabes? hace un símil con con la llegada de Han Solo salvando un poco la escena y tal de combate te digo no me ha desagradado la película ha visto quizá demasiadas similitudes pero bueno hay mucho fan service pero no caigo en las muertes hay dos muertes de personajes importantes de la saga muy importantes que son super free son del palo ah y además del palo ya está y punto dices jodes personajes principales ¿eh? estoy hablando bueno para mí son mejores por ejemplo por ejemplo por ejemplo ese sería uno que lo veo un poquito un poquito no mucho ya ya lo sé Fran pero tendría que haber hecho resuelto diferente creo yo exacto ahí lo has dado a Fran son las dos que he dicho venga hombre va ahora porque mira porque queda guay hacerlo así ¿no? no no sí a ver ya te digo que no está mal pero por ejemplo cuando Darth Vader se sacrifica y lanza a Palpatine que teóricamente lo mata y tal ¿no? lanza a Palpatine al agujero y tal pues no sé es como más y aquí es casi casi han hecho bueno un yo pensaba que iban a hacer el el beso de la dama durmiente ¿sabes? de la vía durmiente vale aquí aquí no hay nada más que ver esta planta me va a atacar fijo bueno al menos en este planeta hay más cositas que en el otro y veo un montón de estas de aquí de piedras a ver va a haber otro ahí hay un montonazo y un tres a un saco mira una piedra que la veo desde aquí vamos para allá ya te digo me han gustado cositas y otras que me he quedado así un poco como ya voy por el crematorio muy bien he visto una escena súper chunga en el dead standing creo que he llegado al peor momento vamos a movernos un poquito por aquí a ver si encontramos alguna plantita diferente como por ejemplo esa estoy justo lo de antes ya no he visto yo que sé una especie de lago chungo negro y como no sé una cosa así muy oscura no una escena un poco gore rara no me ha molado nada una especie de alquitrán es cuando es cuando me han capturado sí sí una cosa muy chunga exacto es como esto que es no 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 me encaja sabes aquello que dices a ver si lo puedo evitar yo creo que eso tiene que ocurrirte sí o sí o no uy 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 un montón de cositas aquí mira mira una ah no otra otra ahí pues voy a patear aquí un poquito porque esto me va a dar un montón de piedras una piedra por aquí vamos para allá a ver si lo puedo evitar pues bueno prueba estoy un poquito en modo exploración con tranquilidad cuando veo que puedo pillar cositas las pillo cuando no pues me voy y ya está hoy no alargaré mucho el directo también te lo digo vuelo un poquito para relajarme este carbono bueno me va a ir bien hostia que susto me ha pegado toma que susto me ha pegado el bichajo este espacio ah bueno es donde tengo la nave si dos vamos a ir hacia allá Mira, he encontrado algo Un refugio Y una piedra Toma, piedra nueva Voy a marcar el refugio Fíjate que estoy explorando ya Caminando, este juego Cada vez me tiene más loco Ya no espero ni con la nave Últimamente cogía la nave Y saltaba con la nave Para cada 100 metros Y hoy ya estoy haciendo un poco Me da igual Pues me voy corriendo Estas piedras Yo no las he explorado Una piedra de parafinio A ver ¿Hacia dónde estoy yendo? Un poco hacia allá Mira Opa, ¿y esto? Eso me lo salto Pasando por al ladito Fuerte Seguí que despistadas estas Suerte que me giro a coger la plantita Y esto Nuevo Vale, veo aquí Desde aquí Arboleda de Johan Región del planeta Jida 81T8 Venga, palabra 3 Buah Este planeta Es muy rico En En cositas de estas Pide de saber Ahí enterrada Qué raro Y esto Toma bugazo Esto está aquí volando Y la piedra del saber Está ahí enterrada Vaya bugs Que tiene esto Saco zumbante Saco zumbante Bueno, bugs O que está así Uy, 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 uy Vale, veo que no No me ataca Bien Bien Haces bien, bichito Porque si me atacas Te voy a tener que matar Y no quiero más Mira, encima tengo un montón De estos Así en el aire libre Voy cogiendo tal cual Y ni siquiera Perforar Venga, vale Más para mí Y más para mí Y venga Fiesta Uy, voy Tengo la nave en cuenca Módulo de escáner Por uno S Cuidado A ver lo que he registrado 72 nanites más Estoy ya en 23.000 Y el módulo de escáner Tipo S A ver Ya tengo Tres tipo S Instalados Bueno Quizá podemos mejorar Algo más A ver Vamos a Vamos a instalarlo Vale Este me da 7.000 de fauna Y 8.000 De flora Y 33 de radio 9 y 7 8 y 8 Y 7 y 9 O sea que Estoy jodido Porque creo Que estos son 31 Este es un 33 Este es un pelín peor 8.4 Y 8.4 Y este en cambio 8.7 Ah no Y 7.7 Me da un pelín más de radio Pero me da menos De fauna Y a ver este 9 y 7 Pues 8.7 Y 7.7 Hay 8.7 Y 7.7 Son muy parecidos Vamos a desequipar esta Todas me dan lo mismo 4 en 41 Es una pena Porque a ver Déjame contar 9 y 7 Con 1 7 con 9 y 7 9 A ver 9 de fauna Y este es 7.7 De fauna Este es 9 Lo he salvado Grande Este es 8.4 Y 8.5 Y este en cambio Es 8.7 Pero luego 7.7 Diría que es el peor No me quiero poner aquí Hacer cálculos Pero Diría que es el peor Lo voy a desequipar Eche en pun Vale Estructura de datos Antiguo Vamos a ir para allá Porque vamos a tener que llamar A nuestra nave Así que necesitaremos datos Si no llevamos A ver si llevamos datos encima Ahí Sí Datos de navegación Tenemos 5 Bueno Vamos a coger alguno más Genial Fran Que lo he salvado Porque Toma Uno de datos Uy Que me va a venir este No 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 Estoy diciendo nada Me voy Vale Voy a por ese De ahí Que chulo es este Planeta Ese planeta es muy chulo Me desagrada un poco El tema de los centinelas Muy buenas noches Sergi Que tal Dice Pues mira Por aquí relajados Tranquilamente Charlando con Fran un poquito Que está también por aquí Y explorando Explorando el mundo Infinito Prácticamente infinito De De No Man's Sky Toma Pas tú Que para mí Epa Ese parece Parece un poco depredador este Vamos a esquivar Aquí un poquito Creo que explorar Así caminando Me está dando Más experiencia Que ir con la nave Queda dicho Tengo la nave Mira Mira si he caminado Tengo la nave A 1100 Te acabo de alojar Ahora mismo Si Hoy lo veo ahí Ahora Assassin Barra Baja 27 Te está alojando Muchísimas gracias Gracias Assassins No sé ni lo que digo Estoy fatal Vale Pues Perfecto Vamos a ir a por esa Que está a 200 Pues muchísimas gracias Por ese hosteo En tu canal Assassin Eres un Crack Esto ya lo tengo Escaneado Vamos a ver Ahí hay una A 100 Y ahí hay otra A 300 Vamos a por la de 100 Esto es Esto es mi sombra Esto es Parafini No me interesa Eh ¿Dónde estás? Ahí Catacrac Dice Fran Es un Catacrac Me han enseñado La palabra Camino Estaba haciendo Otra vez Dice Fran El inicio Porque no tenía El online Lo Lo de la actualización Era el online Fran Pues vaya mala suerte Ya me he extrañado A mi Que digo Me has dicho Que te faltaba Una actualización Y no Y que tienes que Volverlo a hacer Pero Vaya shit De actualización Y claro No es que es una No es una actualización Es que estabas Jugando Offline Vale Vamos a ir Hacia atrás Que tenemos Un refugio Ahí marcadito Hoy tenemos Jarra de agua Pues mira Hoy al final Tengo botella Lo he cambiado Porque La jarra Claro Era Era natural El agua Y hoy me he pasado A la Botella Que por cierto Está transpirando A saco Porque hace mucha calor La botella De agua fría Increíble Uah Mira Esto es de hidrógeno Me interesa Me interesa Mucho El hidrógeno Ha cambiado De vaso A jarra Y de jarra A botella Pues sí Es lo que tiene La evolución De las especies Ya ves Uy Esto también Tiene hidrógeno No Esta no Y esta tampoco ¿Cuál tenía de hidrógeno? A ver Aquí hay una Que no Que no conozco Y casi me la fundo Pues sí He ido cambiando Asasín Esto es lo que tiene Lo que tiene Que tengo Y ese tres Un saco Y ese tres Otro saco Y Cuidado A ver ¿Dónde está la base? Está ahí Pero A ver Bichitos Los tengo De camino Vamos a pasar Por esta Venga Que no se diga Que no exploramos Que no se diga Ahora os enseño Lo de las palabras Porque lo de las palabras Es una locura No he mirado Por internet Cuál es el límite De palabras O cuántas palabras Existen en el juego Pero por ejemplo Ahora acabo de aprender Para una de las terrazas Para la weekend La palabra agresión Y en este planeta Veo que hay Piedra del saber Piedra del saber Piedra del saber Por actitud y plení Voy a subir Este cerrillo Que hay aquí Nada No hay nada interesante Vale Entonces voy a enseñar Lo de las palabras Veo que por ejemplo Aquí Muchos no me atacan Así que vamos Mira vamos a hacer esto así A ver cómo me da De registro 11 más Pues mira Y subiendo Entonces lo de las palabras A ver dónde estaba Aquí Fijaros Palabras totales Llevo 450 En total Para los Jigs Llevo 97 palabras aprendidas Porque con estos Solo podéis aprender palabras Hablando con ellos Para los weekend Que son los que estoy Discribiendo ahora Llevo un total Llevo un total De 222 palabras Y para los corebacks 130 No sé El límite por ejemplo Aquí en palabras aprendidas No sé cuánto Por ejemplo El que estoy mejor Es el de los weekend Que tengo 222 Pero voy por media tabla O sea que puede ser Tranquilamente No sé Que hayan 500 palabras De cada De cada raza O más O sea que esto puede ser Una locura Y es lo que decía Al principio del directo Que hay partes del juego Que tengo Como con más práctica Como por ejemplo Esto de las palabras Y tal Pero hay otras Que aún no he ni empezado O sea que Que este juego No sé Ahora llevo casi 100 horas Ya Hoy haré las 100 horas Porque llevaba 98 Creo Y llevo ya una hora Y haré una horita más Plantitas Mira Plantitas Así que bueno Con 100 horitas de juego Y sigo explorando Y sigo explorando Y sigo explorando Y sigo escogiendo cosas Y sigo aprendiendo palabras Esto me da cobalto El cobalto El cobalto es interesante De recoger Es un material Bastante interesante De recoger Vamos a cogerlo No sirve para Cositas guays Al final aquí Todos los recursos Sirven para algo Pero bueno Siempre hay cosas Que sabes Para que sirven Y otras que No lo sabes Hasta que no te dan cuenta Y dices Ah Si lo hubiera cogido Vale Parece que por aquí No hay nada más No hay nada más Bueno Vamos Mira Hay los bulbos Estos Pero no Paso de los Sacos Estos Que ocupan Un montón De espacio Y luego me dan Cuatro chavos Por ellos A ver Vale Vamos a ir A A lo que veníamos Mira Aquí tenemos Un poquito De hidrógeno De hidrógeno Por el camino Pillamos Sin demasiado miedo Ahora que estamos Al lado de la base Si vienen ahora Los Los robotitos De estos Pues nos metemos En la base Esta Y Chimpón De hidrógeno Vamos a hacer El guardar Aquí Dar y trazar El 57 minutos En vez de Dos horas Sin vídeos Me estás hablando De que es un 50% Vídeos Entonces 50 Uy va No tengo espacio Espérate Que no hay espacio Libre En el inventario De mi traje ¿Por cuá? Porque ahora voy a hacer así Y voy a hacer así Y voy a decir a mi nave Ven a mí Nave mía De mi corazón Uy En mi altitud de derecha Que chulo Y ahora ya Si tengo hueco Vamos a repetir La acción Y ahora ya tengo Los huecos De la nave También he ido Más loco Y rápido Bueno yo si La segunda Pero por ejemplo Fíjate Fran Yo la segunda vez Que hice la parte De Del de Del de Witcher Vale que yo soy Bastante más mango Que tú Pero En vez de hacerlo En 10 horas Lo hice en 8 Y Hice lo mismo Ya no leía No leía los textos Igual Y Iba por faena Vale Pero bueno Reducir eso Está bien Pero reducir Tanto Parece una locurita 12 nonites más A ver Que tengo por aquí Que pueda pasar La nave Por ejemplo A ver El cieno este Para la nave Que más Que más Para el metal cromático Para la nave Esto no lo tengo La nave Los micros Vamos a pasarlos A la nave También Bueno Efigiesa Vale Y aquí en la nave Tenemos esto Que vamos a transformar En tritio Y en tritio Y en más tritio ¿Verdad que sí? Uuuu Venga Tritio por un tubo Venga Vamos a ver Que hay aquí Vamos a ver Hostia Que amable Esto Te he hecho polvo A ver Esta maquinaria Escesio Cacarruta De pájaro Más nanites Tacata La verdad Es que esta parte Del juego Por ejemplo Es la que tengo Bastante machacada Entras y bueno Mira otra palabra Vale Tacata Mira aquí Venga Habré recortado Unos 10 minutos Por saberme el camino Y no caerme Bueno Y a lo mejor He perdido 15 o 20 minutos Me he saltado Lo de las ballenas Ese con el petróleo Chumbo Esa escena Me da mal rollo Solo de pensarlo Me da muy mal rollo Esa escena A ver Aquí teníamos algo Sí Tenemos aquí un módulo Siempre hay un módulo aquí Tres más Mira Pues esos tres datos Por ejemplo Esos tres datos Que acabo de pillar ¿Dónde están? Aquí ya tengo 12 Que me van a dar 600.000 30 minutos de vídeo Fáciles Vaya locura Estas mega piedras Las tengo fichadas Vale Pues esta zona Ya estaría Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Que promete Vamos a plantar aquí No, con este no Vamos a Vamos a plantar aquí Intensificador de señal Y lo vamos a activar A ver si Nos detecta algo En este planetita Localizar estructuras cercanas Ahora hace Y esa nube Que Esa nube molestando Que Veo una estructura ahí Una estructura ahí Sí Hasta aquí al lado Se ve Se ve desde aquí Qué falso Bueno Vamos a recoger esto Y nos vamos a La torre de comunicaciones Tengo un motor De lanzamiento Tieso Pero bueno Haremos Lo Vamos para allá Está aquí al lado Tampoco podemos A acelerar mucho Con la tormenta Encima No vemos Un carajo Mira Aterrizaremos Donde toca Vale Buenas Sergi ¿Qué tal Víctor? Gracias por pasar por aquí Por el directito Para acompañarnos En esta noche De lunes De no man's sky Ahí me dice Que hay un animalito Nuevo Voy a Uff Me está machacando El sol No lo Está ahí Vamos a esconearlo Buma 400.000 De pastéis Pastur Me voy a tener que meter En algún sitio Me estoy friendo Que me frío Señores Que me frío Encima me ataca Este Me faltaba ya Que me frío ¿Dónde puedo entrar? Hola Un momento Chicos Un momento Un momento Que me estoy tostando Guau Dice Hola Justo ahora Estaba en stream Dice Frater Me quedo Por aquí Un ratín ¿Qué tal Apolo Como te ha ido A ese stream Que estás aún Con el Con el mapa De las hormigas O ya has cambiado Desde aquí Puedo escanear algo Nanay Vale La tormenta Sigue activa Pero Vamos a ir Al otro sitio A ver si hay algo mejor Mira Pues hay algo mejor Unos nanites Una palabrita Que me van a enseñar Todo 10 Estoy con temas De construcción Y decoración Es verdad Que me comentaste Que querías hacer Como unos tutoriales De cómo construir Y tal ¿No? Supongo que te refieres A eso Puede estar chulo Me tengo que pasar Por tu canal A mirar esas cositas Que has hecho ahí Porque no las has resubido ¿No? Las tienes solo en Las tienes solo en el Twitch ¿No? ¿No las has resubido A YouTube? O sí O qué O qué Va a hacer exploración A la antigua Con el escáner Y tirando millas Vale La tormenta Amainando Todo bien Vale Vamos a escanear Esta zona A ver si no entramos Se quedan en el Twitch No las resubo Vale Haces destacados Para que se queden ahí fijadas ¿Para qué es eso? Ah son plantas Estas no lo es No sé si lo sabes A Frater Que Bueno Apolo El tema del Premium Del Prime También te No es hacer eso Pues Cuando destacas Cuando haces un destacado Mira aquí hay dos Piedras Y ahí hay dos más Entonces No es la cura de Desde dentro De vídeos Cuando vas a Al listado tuyo De vídeos Cuando los intentas Editar Te permite Hacer un destacado Los destacados Se quedan fijos Vale O al menos Eso parece Pero lo que Sí que nosotros Hicimos al principio Cuando empezamos A dar a Twitch Un poquito Fue coger Y pillar El 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 Prime Twitch Prime ¿No? El No Twitch Prime No ¿Cómo se llama esto? Frank Ayúdame El Amazon Prime Y con el Amazon Prime Los vídeos En vez de quedarse No sé 15 días O 20 días No sé cuándo se queda Pues se quedan Creo que son Dos meses En el Twitch Entonces eso Vaya bichajo Macho También te da como Un plus De decir Bueno Estarán más tiempo ahí Es lo mismo Pues eso Ahí va Que me ataca la planta Lo del Prime Va Básicamente Yo Si al final Te vas a poner En serio Con Twitch Es una cosa Que en un principio Yo no No Valoré Pero luego Dije Mira Pues así También tengo El El Prime Video Y he visto Algunas series Del Prime Video Que están Bastante chulas O sea que Eso ya Te lo dejo A tu A tu discreción Porque eso ya Es de pago Así que Bueno yo entre Una cosa y la otra Al final Pues dije Va Pues me lo pillé El Prime Merece mucho la pena Sí A ver A mí Es lo que te digo A mí me va Me parece que vale la pena Lo que pasa es que Yo entiendo que Cuando son cosas de pago La economía De cada uno Es complicada Dice ok Hoy ya ha sido Más de tranquis Porque he empezado Tarde A ver si mañana Me pongo Antes Ya que he preparado Un mundo Para hacer modelos Sí Yo tengo El Amazon Prime Ah Vale 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 Entonces ya tiene Más lógica Lo que me estabas diciendo Soforte al 35% Se me caduca Mañana El Amazon Prime Vaya tela Pues vigila Porque si la cuenta Se queda sin el Prime Los vídeos hacen Los que pasen Del tiempo que toca Claro Bueno Realmente no sé Cómo va Pero yo entiendo Que sí Que si hay algún vídeo Que supera El tiempo De no Prime Se te van a ir Al carajillo A ver Carbono Para mí Esto es como El carbón De Minecraft Que cuando lo ves Al final Lo pillas Vale Esto no puedo Pillarlo así Y esto es nuevo A ver Como no pude Vincular a Frater Pues este mes Cuando lo pague Lo vinculo Ah No lo puedes vincular Qué putada Pues sí Pues entonces sí Es correcto Esta Ah sí Hay dos plantas De junto Tuma 63.000 más Aquí he encontrado Super cerca Unas de otras Un montón de palabritas Ahí está Ya 300 A ver Dónde está Mi nave Maquinaria Mi nave Está ahí Vamos a Volver Para atrás Por cierto Ya me pongo Cámara en el stream Ole Nene A ver si convencemos A Fran También Para que se ponga cámara A ver No te Ponerte la cámara No te asegura nada No te asegura Que vas a tener Más gente viéndote No te asegura Pero sí que es verdad Que ofreces un poquito más Para mí Me parece Pues que cuando entras En un directo Si no tiene webcam Si no tiene webcam Es un poco como No veo quien está hablando Oigo a alguien Pero no lo veo Y No te llama tanto Y para entrar A mí por ejemplo Eso sí que lo miro Miro si tiene webcam O no Y a veces Hay canales que veo que no Y no entro O que veo que Que está sin hablar Una persona que está ahí Sin hablar Está jugando a su bola Pues no le hago un raid Es que no quiero que la gente Solo venga para ver Mi bella cara Es lo que hay Apolo Es lo que hay Ya sabes Que gente como tú Y como yo Siempre tendremos Esa duda Siempre dudaremos Si Si nos quieren Por nuestro físico O por otra cosa O por algo más Pero Es el precio Que hay que pagar Por ser bellos Jefe dice Ah Pensaba que lo había dicho Frates Lo ha dicho Fran Jeje 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 Voy a pillar Esto ya lo he pillado Creo Estoy hablando con vosotros Y me estoy distrayendo Oye vaya pajarito Está hecho este Jeje Jeje Vamos a ver si Por eso Por eso Efe dice Pues nada Tenemos que pagar eso Fran Lo que hay Es el módico Precio De la belleza No viste No viste Death Stranding Víctor Te pregunta Fran Carbono con Dezade Para mí Además Carbono Pixelado Estaba ahí Ultra pixelado La textura Se me quedó Pillada No fue Víctor El que Dijo Que si Streameabas Death Stranding Iba a verlo Full Víctor No te No escurras El bulto Te han pillado Bueno va Me voy Esto que leyes es Me va a dar un bulbo chungo Bulbos estelares Me han dado 9 Y esto de bulbo estela Por 9 He registrado Todo Ah Lulo fue No Vale vale Pensaba que había sido Ahora Estos bulbos Son estos bulbos Ah no Este es el bulbo estelar Pfff El valor es Total Y este es un bulbo De médula Mira El tritio este El tritio este Para la nave Por cierto Que hacía Con tritio yo Ahí Bueno Los fragmentos Estos Los vamos a fundir Más de hidrógeno Más de hidrógeno Mira mira Al final tendré Más de mil De hidrógeno Toma Más de mil Uh Me ha dado Un cristal de tormenta Uh 129 mil De pastuki Esto para la nave Y esto para la nave Que es para vender Y esto para la nave Que es para vender Y esto también Que no me sigue Para A ver Los bulbos Estos estelares Ah Me da el cristal de tormenta Ahora Con esto Oh Pues entonces Yo no lo cogía Porque pensaba que era una shit Y no Hay que cogerlos A ver Me ha dado otro bulbo estelar Aquí 36 más de bulbo estelar Para la nave Pero el cristal de tormenta No lo he visto Vamos a ver si me dan más Cabezada martillo Uh Qué bicho más chungo Uy mira Se están pegando entre ellos Bueno Se están pegando Bueno vale Está plantuí Carbono Nordita Nos vamos Vamos a proseguir Plantamos la maquinita esta Uy A ver si Encontramos algo más Tiqui 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 Localizar estructuras cercanas Tiqui tiqui No soy un carajo ¿Quién me ha encontrado? A ver ¿Quién nos ha encontrado? Un puesto de comercio Interesante Entonces Me lo llevo Y Vamos a un puesto de comercio Ahora Propulsores Caput Esas naves ahí De bonito ¿Estará en el otro lado De la montaña O en este? Está En el otro lado De la montaña El otro lado no A dos montañas Más para allá Venga 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 Frenando 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 Pumba A ver Frencia automatizada De atalizaje Activada Vamos a ver Ya que no me pone Deshidratación Me pego Me percibe solo Buah Que bien que sienta Que bien que sienta Centinela 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 Constante Flora Rebosante Pues vamos a ver Si podemos aprender Alguna palabreja Por aquí De esta gente Opa Más chula Muerte 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 Ya conozco Muchas palabras De esta gente Ya Dicimos que vamos a hacer Un regalo Porque yo Venga Misterioso Podría Podría Muerte 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 Alegre Guerrero Ten Un FG Para ti Y me das Más reputación Pero la tengo a tope Así que me da igual La reputación Anda que tienen Menos palabras Esto es para hablar Misterio Encubierta Ahora sí La ronda De palabrejas Mira Ahí hay tres palabras Que no sé A ver si Me enseña Una de ellas Símbolo Fíquen Fronteras Anda Cabeza De pez Tengo algunas palabras Que no sé aún Misterioso Crear Vaya tela Vaya labiaco Tiene este Vaya boca El anciano Mira La multitud Empatizar Preguntar Por qué está aquí Empatizar Se encoge Cuál Sean cuáles Son las preocupaciones Con la sociedad Vique moderna La opinión De esta gente No importa nada No podría comprenderlo Aprovechando mi empatía El Vique Elego una queja Más específica Me enseñan el tiempo Vale Pedir que cuente su historia Da una palmada a su arma Con los ojos humedecidos No compartimos Una lengua para establecer Un diálogo complejo Pero contento Con poder compartirla Me relata su historia A través de una secuencia Metódica de unidos Que es de hidrogramas Se acelenta Pero sorprendentemente Interesante Describe lo que parecen Ser siglos de guerras Contra centinelas Innumerables Camaradas caídos Pero que toda Vida Vique Es irreemplazable Las máquinas Parecen infinitas No les afectan Las pérdidas individuales Ahora en el caso De su vida Ilin Cabo Pretende aprovechar Su última oportunidad Para encontrar Historia de la fuerza De los centinelas Son máquinas Y deben de Sembrarlas en algún lugar Así debe ser El anciano Vique Suspira Sus os quedad Si os habéis Algo ver a examinar La multitud Cada vida es valiosa Me da las gracias Por escucharlo Me entrega algo Para incentivar Mi travesía Una daga Vique Me ha dado Una daga Vique Bueno Pues que interesante Este anciano Vale Pues vamos a vender Cosillas A ver Vender El panel de cableado No lo podemos quitar Encima De oxígeno y de broma No De esto nada Los datos recuperados Casi 600.000 de pasta Para el nene Los bulbos estos Para ti Me quedo La daga Vique Lo podemos vender Vamos al nave Los bulbos estos Fuera Vale Antimetería Me la guardo El cristal de tormenta El bulbo esteral También lo vendo Y ya está Bueno Pues hemos vaciado Un poquito Las Me equivoco Sí Últimamente me equivoco Toda esta fila Hemos vaciado Y aquí Ah mira Tenemos esta pepita Que podemos Convertir en oro Perita Cobre Sodio Nitrato Nitrógeno Soláneo Oro Vale Cobre activado Yo creo que no tengo Duplicados Cosas duplicadas Creo que está Bastante bien Vale Pues Vamos a ver Que hay por aquí Uh Que guapa Esta nave Me gusta esta nave No no Oferta por la nave Al ser vivo Una clase B Con el Oh Bueno Ahora mi nave Ya casi Vale 20 millonagos Está ahí Está A full Menos el daño No sé El resto Lo tengo mejor O sea que Porque esta es de exploración Y esta es de combate Te clenamos Bueno Un momento chulo Uy Que guapa eso también Un momento chulo Va a ser La de la izquierda Me recuerda mucho Las naves Los cagas de galáctica Con ese morro Cuadrado Así Esta nave Es muy chula Voy a hacer Voy a hacer una Captura de pantalla Si no explota El directo El otro día Hice esto En un directo Y explotó Todo Pero bueno Aquí Ha hecho un Plum 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 Se ha vuelto Un poco Lo que hay Pero vale Vale la pena La nave Vámonos Escaneamos Y nos vamos Qué chulo este planeta Si no hubieran Tantos centinelas Aún me plantearía Poner una base O algo Por aquí Vamos a dejar Que cargue Vamos a reducir La velocidad Vale Parece que ha habido Un pequeño salto Ahí ya Parece que no hay Nada más Que Una torre De comunicaciones Hidratasado Dice Fran Grande Fran Mira Oh Me mojo La piernilla A ver Vamos a coger Lo que haya por aquí Esto para la nave Esto para mí Gel de sombra De vital Sodio Y qué más Algo de carbono Bueno Muy bien Esto es oxígeno Para mí Epa Hay algo más Vamos a Arrancar esto Pues no hay muchas cosas Asentamiento Menor Bueno Vale Vamos a pillar Ese De hidrógeno De hidrógeno Vale De ahí creo que De donde venimos Luego cuando lleguemos Al carguero Que al final Del directorio Quiero hacer Un poco de momento Carguero Os enseño Para qué es Todo el de hidrógeno Porque si no Puedes decir Y este tipo ¿Por qué cojo Todo esto? Ahí Me equivoco Cada vez Mira A ver Analizamos El fragmento Y nos ha dado Un poquito más De hidrógeno Bien Y cogemos Esto también El sodio Siempre nos va bien Y nos vamos A ese puesto Y con ese puesto Finiquitaremos Este planeta Ya No tengo combos Joder Con el botoncito A ver Crear un producto Espera Quiero hacer A ver No sé lo que quiero hacer No Ya sé lo que quiero hacer Tengo que hacer Este de aquí Placa de metal Y cuenta de hidrógeno Pues placa de metal Y esto Es un motor De lanzamiento Y ahora esto Aquí Takata Mira El de hidrógeno Por ejemplo Para esto Nos sirve Está súper bien Porque Lo hemos ido pillando Y ahora Podemos seguir navegando Si no Si no Tendríamos que ir Por ejemplo A buscar de hidrógeno Para poder hacer El motor de salto Este Por el de arranque Le digo yo Uy Está en cuenca Vamos a ir para arriba A hacer un saltito Porque si lo hacemos A la antigua No llegamos nunca A ver 10 minutos Bueno Quizás sí Aquí sí Que no hay atmósfera Ha salido bastante Nos hubiéramos salido De la atmósfera Espero que hubiera salido De la atmósfera Un pelín más Y la nave Va más rápida Porque no hay Bueno Voy a hacer el salto Bumba Jumping Hyperspace Vamos a dejar que cargue Hemos venido muy rápido Y ahora nos vamos a pegar Una buena leche Aquí Vale Veo que ahí A ver Si lo enfocamos bien Y ahora sí Secuencias de austeridad Pasajero a la nave No iba a decir Me dejas así Tan mal puesta Temperatura externa 100 grados Aquí hay algo Vamos a ir recogiendo Cositas Hay una cosa Frank Que no sé Cómo hacer No sé si aún estás Por ahí Hay un logro Que me he estado mirando Que no he conseguido hacer Que es el de los planetas Extremos O de Sobrevivir A condiciones Extremas No sé qué Y no sé si es que Como voy chutao Tengo todo equipo De supervivencia Chuli Ya no Volvado Vale Vale Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Vale 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 Pues eso Que me falta Esa parte A ver Que hay aquí Una pistólica Un riflazo Buenísimo A ver Comparativamente Bueno Esto es peligroso De hacer Porque ahora Claro Si la quiero cambiar No puedo Tengo que pagar La diferencia Bueno Puedo intercambiar Pero no puedo comprar Y tener las dos Y tampoco me da Tanta cosa Estoy viendo El alcance De escáner Y lo tengo Chutadísimo No sé si es porque Tengo todos estos tres Claro El valor es un poquito Más alto Pero Bueno No hay mucha diferencia Y tiene 21 espacios Igual Así que Pasando De tienen Vamos a ver Que hay por aquí Ni idea Pensábamos Que era uno De mucho calor Sí Pero Bueno Tendré que Encontrar Otro De mucho calor No sé No Con la de planetas A los que he ido Y no he encontrado Ninguno Con tanto calor Es raro No Exigen la respuesta Entrego información Le cuento al ser vivo Todo lo que es eso Los jigs Los corvas Pero resulta Difícil transmitir Algo contendido Con los costos Al final Guarda suspira Y me indica que me vaya Vale, vale Lo he hecho bien Reputación aumentada Tengo la reputación Al máximo No me sigue para nada Vale Pues Esto sirve para vender aquí A ver O para comprar Claro ¿Qué podemos vender? Pues poca cosa Porque acabamos de vender ¿No? La carcasa esta Y en la nave Creo que no tenemos Nada Así Para vender Los microprocesadores Podríamos vender Pero los vamos a guardar Porque a veces sirven Para algo también Pues nada Llevamos ya 90 minutitos Llevamos hora y media Me voy para momento nave Carguero Y os lo enseño un poquito Para que he hecho tanto farm Hoy De De hidrógeno A ver Uy va A ver ¿Dónde está mi base? Está Ahí Planeta Por conocer Me dice Bueno Vale Hay que ser En otro momento A ver Chiquis El lunes que viene Seguimos Explorando Luma A ver Que planeta No he conocido Esto He conocido Este es el que Acabamos de hacer Ahora Ahí veo cargueros Ahí Es este Vamos a ver Cómo es Centinados hostiles No me mola nada Sin descubrir Vale Vamos a llamar al carguero Carguero Mira a mí ¿Qué pasa contigo Bebe? A ver ¿Quién me viene A poner La pierna encima? 10 millones He visto No sé qué Ah Porque llevo Ay 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 ¿Qué tal mi salud? ¿Te ha gustado? Pues los misilacos Te he saludado bien Uy Va Se me ha ido Vámonos Bien A ver Qué más hay por aquí A ver Qué más hay por aquí Que me está atacando Te lo vas a comer Los misiles ¿Por qué vas? Bien Vienes frontal Así que te fundo Y entonces Acabo de llamar al carguero Cuando has aparecido Así que Están todas mis fragatas Fundiéndote ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jajaja Tuma Que pelingao ¿Quién es que me están atacando o qué? ¿Por qué hay pom 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 pom? Una señal de emergencia o algo ahí, ¿no? ¡Ay, mierda! Me estoy disparando a mi propia nave ¡Epa! ¡Hija! Atraque las bravas Venga Ya pasó la alarma, chiqui No hace falta que sigáis con la alarmita puesta Que me los he fundido a todos Vale, pues ahora Os enseño un poco para qué sirve Tanto Di Dihidrógeno de este, dihidrógeno de este Y es para todas las misiones de las fragatitas ¡Fragatitas power! A ver Vamos a ver si tenemos alguna misión Alguna fragata en curso Por aquí A ver Creo que no Teníamos ya para hacer tres Tres misiones Vale No hay ninguna misión en curso Entonces Entiendo yo Aquí no marca nada Y aquí tampoco Aquí intenté hacer un pasillo Mira Bug total Que me devuelvan mi dinero Vale Pues vamos para el centro De la nave Bueno Centro de la nave Para enviar las Las misiones Desde aquí Vale Antes de eso Vamos a Utilizar los recursos Que hemos pillado Por ejemplo Esto es tritio Lo fundimos todo en tritio Y aquí Vale Aquí hay tritio Sí, mira Esto Para el carguero Por ejemplo Y en la nave Hay 1900 Aquí acumulados Esto Para el carguero Y entonces Aparte del tritio Que hemos recogido El dihidrógeno El dihidrógeno ¿Dónde está? Aquí arriba Esta es 1000 Para el carguero Y en su sitio Vamos a poner Yo que sé Este Me da igual Vale Entonces Ahora desde el carguero Otra vez me equivoco El botón Desde el carguero Producimos Combustible A ver Crear producto Combustible de fragata De 200 toneladas 200 Y 200 Pumba Mira Ahí Y podemos hacer más Crear más Crear más Nos quedan Crear más El último Vale De estos Tenemos 6 Estos son 40.000 Unidades 80.000 Y estos son Vale Unos cuantas más Vale Pues ahora sí que tenemos Todo el combustible Aquí A fullet Esto lo dejaremos aquí Y ya vamos a enviar Las naves Vamos a enviar 3 flotas Venga Expediciones potenciales Venga La dificultad También marca un poco Las naves Que tienes que enviar Veo que no hay Dificultades altas Vamos a enviarlas A esta Que es lejos Equilibrada Una Equilibrada Una industrial Y una de descubrimiento Equilibrada A ver Un segundo Un segundo La difícil La más difícil Va a ser Bueno Esta es la industrial Difícil Vale Asignamos La nave Industrial Nivel Top La otra industrial Que tenemos Nivel bueno Y luego le ponemos Una de apoyo Y Yo creo que con 3 naves Va Una de A ver Una De comercio De nivel bajo Esta Que tiene 3 bolitas Pero no sé por qué Una es tan rojo Pero bueno Vale Yo creo que estas 150 toneladas Me consume Vale Que se piden Vale Para la Equilibrada Equilibrada Vamos a enviar Las naves de combate Esta de combate Pepino La de apoyo Las 3 más pepinas No Vamos a enviar Una Industrial C Y Eso serían 450 toneladas Vale Y enviamos Ahora sí Una de descubrimiento De nivel alto De nivel alto A ver si nos llega Dos estrellas Las naves Con dos B Y una C A ver Bueno La calificación De la flota Es de una estrella Me da juego Dificultad de 2 O sea Vamos a cancelar Vamos a enviar Aquí a descubrimiento Dificultad de 1 Si no luego Reparar las naves Es un coñazo Como podéis ver Hay que comprar más naves Comenzar misión Hasta luego Y después de hacer Todo esto A otra vez El combustible Que me ha quedado En el carguero Es Bueno 3 Un piquito de aquí Un piquito de aquí Bueno Bien Bien A ver que horita es ya Son las 2 Casi media Hemos hecho Bueno En un cuartito de hora Vamos a cerrar Ya haremos 2 horitas Y ya está Vamos a aprovechar Que estamos en este sistema Para Intentar Explorar Los Todos los planetas O al menos Un planetito más De este sistema Lo que estoy viendo Es que vuelvo a tener El full equip De naves Porque pesqué La última que pesqué Es esta Esta hecha polvo Que mola mucho Pero claro Ahora vuelvo a estar Otra vez Con 6 naves Aquí O sea Con 5 naves Más la que llevo 6 Que es el límite Tendríamos que vender una Pero bueno Ya lo haremos El próximo día Esta mola A ver como era Esta hecha polvo Es clase B Pero mola Mola bastante Podemos Reparar alguna cosita Pues por ejemplo Esto lo podemos reparar Y esto No Esto Metal cromático Platino Bueno mira Podemos ir reparando Estas cositas varias Así Con algo de oro Falta el cromático Bueno Cerrita para ti Pugneo ¿Para qué lo quiero? Para ti pugneo A ver Tecnología La pirita Es cara Bueno Pues bueno A menos ya Hemos reparado un poquito La nave A ver A ver como están las otras De crujidas Porque interesa Tenerlas un poquito Bien para usarlas Si no Para que las tengo Esta está hecha polvo También Esta es mi original Que es estar a tope Y esta otra Que también es otra Como otro carguero A ver Sin escudo Me dice Sin escudo Otra clase B Mira Ferita y cloro Vale No No he cogido La de ferita y cloro Esta No me deja Circuitos oxidados Pero ¿Por qué no me dejas Coger la que quiero? Ah Pues no me deja Que está ahí pillado Que tengo que reparar esto Supongo Primero Yo que sé Reparo esta Contento con tu cañón Venga hombre Escudos Metal cromático O esta Hay cositas muy caras Más pugneo ¿Para qué lo quiero? Para ahí Más pugneo No me acordaba Que las que tienen El mismo dibujo Gastan lo mismo A ver Estas Ferritas Oh mira Esta puedo repararla Entera Esa no entra Ahí pasa algo Con Mary Pues no quiere Que repare Esa ¿Y esta si? Madre mía Bueno Pues nada Vamos a seguir Y esta Que me gusta La estética Pero Está también Hecha por robo Un día Buah Es que no tengo Ni motor de pulso Vale Vale A ver Sello hermético Y placa de metal Esta no es Que tenga El motor Para poderse mover El hiperturbo Pues ya lo hago Mira Para ahí Mira Microprocesadores Se ven para eso Luego aquí Un montón de cositas Bueno Al menos Le hemos arreglado El motor de pulso Está bien Está bien Mira aquí El pugneo Se lo reparé En su momento Vamos a reparar Aquí también Pugneo ¿Para qué quiero yo eso? Bien Oxígeno No es caro Lo que sí que es caro Es la dióxita Pero bueno Vale De esa manera Luego cuando vendamos Y vendemos la nave Al final Pues tendrán mayor valor El amor Por las naves Daño hidráulico Reparado Ahora ya no hace tantas chispas Bueno Bien Pues vamos a Explorar El último planeta Del directo De hoy Y ya con esto Para Red También es interesante Quedarse en la nave En el carguero Para El siguiente día Cuando entras Pues miras las misiones Como han ido Y tal Pero bueno Ya sabéis que Yo soy culo inquieto Así que Vamos a ver Dónde podemos ir Buah Esto es el sol El sol no me interesa A ver Ahí habían dos planetas El de atrás No lo hemos descubierto Pues vamos a ir Al de atrás A la estación espacial No Al planeta Pero bueno Uy Tenemos el motor de pulso Un poco Tieso Tieso De combustible Vamos a Aquí Motor de pulso Pues con tritio Tritio me sobra Voy a hacer un bebercio Ahora Aunque no me lo pidáis Oh que bueno Esa va a dar la calor Ya eh Joder Este planeta estaba lejos Podría haber puesto Un anuncio Me ha enviado A la base Que no quería Quería ir atrás Va a tener que superar La base Y continuar Con motor Cuando sea posible Vale Vale Quiero más tritio ¿Para qué? Para hacer cosas Los centínelas De aquí Son hostiles O sea que va a ser Un llegar Y marcharme Porque es tu planeta Con centínelas hostiles Que torturica Dios mío Por cierto Frank No sé si están Aún andas por ahí Al final Antes de entrar He hecho El posteo De hoy Y hoy He hecho El final De la reme Un poco Con lo que me ha contado Ella Uy Mira 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 Bueno Ya que es hostil Vamos a hacer Hacia un edificio Frenando ¿Qué tipo de edificio es? Creo que es uno De esas Tipos ruinas O no No sé lo que es Vamos a regresar A ver En este planeta Como estamos Menos 61 Hombre Hace frío Seguridad alta Y a esto Una bola de garbitinio Ahí Bueno Una no Tres Los centinelas En este planeta Teóricamente Son agresivos O sea que Cuando me vea O a la que haga algo Me vendrán a pegar A saco Voy a aprovechar Para escanear El máximo Antes de que me ataque Vamos Vamos Sergi Uy Es uno De esos De huevo Susurrantes Es una planta De esas De producción Pero que encima Te atacan Los bichos Y coges El huevo Mira Una piedra Un pedrolo guapo Reliquia subterránea A 69 De distancia Vamos a marcarla Por si nos apetece Ir luego Los planetas Que son tan hostiles Y que tal Teóricamente Tienen más Riqueza Claro A ver Gravitinios Gravitinios Buah Bueno Vamos a entrar aquí Me la pego Esto no mola nada Estas bases Así Que han sido atacadas Aquí por el demonio Esto para nada El pringue residual Este chungo Para nada Registro final de datos A la espera Análisis del usuario Termine a la activa Es esto lo que nos Convertimos En cada giro De mi viaje No encuentro más Que cosas Que contaminan Mi espíritu Y mi carne Esferradas Falses Blablabla Oigo parrotear Y descubrir A veces Mis tensores Que parecen palabras Quizá mi nombre No me he quitado Los extrajes Muchos ciclos Me da miedo Ver mi propia piel Sé que estar ahí Viendo y humedad Con pus Y picaduras Me he convertido En un portador De infecciones La corrupción De algo desastroso Vive en mi carne No vengas A buscarme Madre mía Locura Máxima Algo codificado Dentro del registro De datos De viajeros Que me hace tiempo Han dejado algo Que me da en mi viaje Nanites Oye 120 y pico nanites Cuidado Que no son poquitos Vale Y no hay más accesos Ni nada Vaya tela A ver Cómo vamos De nanites 23.444 Vamos a registrar Todo A ver qué más Nos dan 48 más Nos vamos a 23.492 Estamos Queríamos 25.000 No nos quedan tantos Estamos solo A 1500 nanites De poder mejorar Nuestra nave actual Y no sé Qué conseguiremos Pero Espero que consigamos Algo Raíces No sé qué Bolita Vale Estamos ya Cinco minutitos Cuenta atrás Ya para Para Dejar Cerrar el directo Podéis empezar A hacer propuestas De De Cáles para Raidear Si queréis Planeta Un poquito Chungo Mira Ahí hay unos árboles Ahí Vale Vamos a ir Al punto Este De Guardar Guardar Y trazar La zona Blin 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 Voy a hacer Un poco Del loteo Que hay siempre Por aquí Esto para La nave Y esto para Mí Aquí Más cositas Para mí Más cositas Para mí Y poco Más Chiquis Y poco Más Más Va Por 200 Las rocas La verdad Es que no Vale mucho La pena Pero bueno Yo lo escaneo Todo Epa Ahí Esa Es especial Eso también Es especial Estamos Ahí Bien La he pillado 63.000 67.000 Más Y Esas bolitas Bolas De Gravitinio Madre Mía Vale Pues nos Volvemos Para la nave Con toda Tranquilidad Vamos a hacer Un escaneo Si Superficial Mira El 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 aquí escaneando uy, bah, que tiro el móvil que la lío pardísima epa, epa, epa que estoy haciendo vale y nada vamos a bajarnos de la nave así guardamos aquí volvemos a subir y nos vamos a quedar aquí para ya hacer el raid a ver chicos, quien está por aquí conectado bueno, hoy es noche de lunes a martes no sé suele ser una noche que tampoco hay mucha gente jugando son ya las dos y media tenemos a ver, quien tenemos tenemos a Polo Nervio con el Fortnite con 11 personas tenemos a Lag con The Dark Occult tenemos a Natea con Assassins aquí dice de noche con el Valorant ¿quieres mirarlo, Fran? el Valorant dice de noche es la rusa aquella no sé si te gusta si ya lo has mirado ¿no? el Valorant buenas noches jefe pues nada muy buenas noches es Apolo vamos a hacer un raid tontillo cinco minutillos y yo me iré también a dormir pues mira vamos a ver el Valorant que todo el mundo está tan tan que no caga con el Valorant y a ver si nos si nos explican esto del drop y todo esto del Valorant ¿vale? así que vamos a ir con Keisha de noche y su Valorant es lo que está más de moda ahora y nos va gracias gracias gracias